¿Qué tal niños y niñas de todas las edades? El día de hoy vamos a hablar sobre esta Campa Mochititita Que ya es la séptima, si no mal recuerdo, que trabajo Todo comenzó como una solicitud casi casi a manera de capricho De un cliente cuate, muy buen cliente y muy buen cuate Me pedía una campamochita así como para su llavero De mi carta Dije, bueno, se puede hacer Va a ser un reto interesante Hacer esto en la Sierra Cinta Arriesgar los dedos al trabajar tan cerca de la sierra Y bueno, acepté el reto Después de publicarla Pues empezaron a pedir más personas Sus campamochitas Campamochitititas Y el número 4, el solicitante número 4 Me decía, oye, yo quiero usarla Quiero que le pongas ligas Le dije, oye, es que esta cosa no fue concebida para Para ser una Una tiradora real, ¿no? Por razones obvias de ergonomía Pero tomé una de las que tenía ahí en proceso Y dije, bueno, pues va Obviamente no le iba a poner ligas Super gruesas, super anchas Ni dobles, algo como esto Y Pues opté por hacer unos cortes Pequeños Para estándares nacionales Estas ligas tienen 20 centímetros de largo Por 1.9 Y acá tienen 1.2 Pequeñas Blinqueras, ¿no? Para tirarle a la lata La lata ya está muerta No necesitamos Gran cosa Para pasar un buen rato Y bueno Me di a la tarea de De hacer esta Esta onda Que viene A A rescatar Del tintero Un tema que Hace tiempo Comentaba con algunos cuates De la fórmula Sobre lo que denominamos en ese entonces Como el Microshooting Microshooting Que bueno Es un término No muy De nosotros Pero bueno Ya saldrá por ahí alguien Que le ponga nombre a esto Ah, les decía Que en la pieza número 4 Que envié Ya con ligas La primera que envié con ligas Hice unas pruebas de tiro Este agujero no cuenta Porque lo hice con una liga normal Con munición grande Pero Pero hey Esos impactos No son cualquier cosa Balín de un cuarto Digo No van a matar Búfalo de agua Y la chingada Nada de eso Pero se van a divertir un buen rato Es una data de atún común y corriente Creo que en todos los países Es Igual Es una lámina pues Más resistente que una lata de refresco Bueno ¿Cómo Instale las ligas? Con mucho trabajo Es este Un poco más difícil Ah Aquí también Rompiendo paradigmas Porque Si se fijan No tiene Canales de amarre Ok No hay canales de amarre Con un buen Montaje Un buen amarre De ligas Sobre el poste Genera La fricción suficiente Como para mantenerlas En su lugar Sin problemas Sin riesgo A que se resbalen Ahora En algunas ocasiones Comenté que esto No es de mi total Agrado Siento que las ligas No van a durar tanto Como deberían O como podrían Entonces Vamos a hacer algo Extremadamente difícil Con este calor Con esta prisa Con estos ruidos ambientales Que me desquician Vamos a Montar Unas ligas Planas De taquito Si Y sin apoyarme Sobre la mesa Porque no alcanzo Entonces estaría Tapando con el brazo Afortunadamente Me procuré Todo el Instrumental Necesario Para montar Unas ligas Ok Ahí está el taquito Sujetado Espero que lo puedan ver Ah Mi artritis Subimos Subimos esto Subimos esto Uff Ahí está Hay que darle Todas las vueltas Posibles Bien apretadas Las últimas Deben ser Más Más blanditas Perdón Tengo una Tosa un tanto Recurrente Desde hace unos días Y parece que Si ven Si verdad Aquí le bajamos de presión A esto Y Creo que con esta Demasiadas A ver Ahí está Ahí está Bueno Una vez No costumo cortar Pero en esta ocasión Creo que Si va a ser necesario Porque es Muchísima liga Y tampoco se corta así En una madre normal Pero Funciona Ok Ah La badana Esta badanita Ya había utilizado Este tamaño De 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 Con Un set De Ligas Normales Funciona No es la mejor opción Pero funciona Ya con unas dobles Yo me la pensaría Un poquillo porque es mucha resistencia y probablemente en unos muy pocos tiros terminaría cediendo esta es la difícil esta es la difícil que calor para su superior conocimiento estamos como a 34 grados a la sombra tengo el ventilador apagado para evitar que esté el zumbido ahí en el audio tratando de minimizar el ruido ambiental del que siempre me quejo, yo lo sé por ahí hay unos vecinos que tienen obra en su casa, en proceso a ver si escuchan por ahí la cortadora de piso tienen más o menos toda la vida haciéndolo este híjole y los pajaritos ahí los periquitos australianos en sus jaulitas afortunadamente no hay no hay perros hoy pero con mi suerte en cualquier rato van a comenzar a ladrarlos muy bueno ahí está un pequeño corte aquí eso no pasa nada eso perdón por la tos eso nos demuestra que esa prueba de golpes de caídas por lo menos una campamochitita lista para la acción funciona pues ya lo comprobé pero ustedes no lo han comprobado así que vamos a darle aquí no allá aguanten que tal niños y niñas de todas las edades el día de hoy vamos a poner a prueba por fin esta pequeña campamochititita que técnicamente es una PFS aunque el balín puede pasar por aquí la técnica de tiro que vamos a utilizar no es no es este recomendable buscar eso es es forzoso es es indispensable utilizar el muñequeo para no terminar golpeando acá este video ya lo he tenido cinco o seis ocasiones principalmente por ese ruido infernal que me está desquiciando y porque he tenido que hacer unos ajustes a mi mecánica de tiro pues habitualmente yo acostumbro estirar las ligas hasta como por acá con el brazo totalmente extendido y estas ligas no dan para tanto ¿sí? entonces tengo que retraer un poco el brazo y aún así buscar el muñequeo para poder apoyar la base del ojo aquí ¿si me expliqué? espero que sí y bueno eh les garantizo que voy a fallar bastante pero serán pocos tiros porque realmente ese ruido me pone muy mal vamos a darle se fue de prueba ¿dieron la corrección? me pasé un poquito pero eso tiene solución uff yo les dije que iba a fallar iba a hacer el video un poco más adelante pero no sería justo ahí están las costillas está divertido esto es algo es como aprender a caminar de nuevo pero como pueden ver no es el marco es una combinación entre las ligas y el monkey no sea el mono para los que fueron a escuelas públicas claro no podía faltar el chucho de la tarde el chucho llorón de la tarde pues si pega y una vez que encontramos el camino es cuestión de seguirlo una y otra vez y dejar de hablar porque distrae esto nos está dejando una enseñanza. Yo siempre he dicho que si unas ligas y un proyectil son capaces de rasgar una lata, deben ser suficientes como para los amigos cazadores de pluma, podría serle suficiente para tumbar huilotas. Digo que sí, se me ocurre, no sé. ¿Es lo más recomendable? No. Pero si no hay más. De plano, hoy la ley de Morphe está... Está conspirando contra mi maltrecho hígado. Me soltó. Hoy no me voy a cavar la lata. Definitivamente no. Solamente quería técnicamente probar esto en video para mostrárselos. Sobre todo a quienes recibieron una de estas con ligas y a quienes la puedan recibir en un futuro. La técnica es muy sencilla. Olvídense de hacer esto porque no está hecha para eso. Es cuestión de abrazarla con un dedo y sostenerla con dos. Al momento de estirar siempre hay que buscar que esto corra hacia adelante para generar el muñequeo forzado cuando liberamos. Sujetar muy, muy fluido acá. Nada de... Porque eso nos va a provocar un golpe en la mano. Seguramente o en el marco. Que fluya. Hacia adelante y... Una vez más. Hacia adelante. Va. Sencillito. Y carismático. Bueno. Voy a ir a ver quién está haciendo ese... ruido infernal para... importunarlo. Lo dejo con esta... pequeña postal. Sigan pendientes.